¿Qué tal Manuel? Buenos días, información en vivo. Un oficial, el ejército peruano perteneciente a la 4ta Brigada de Montaña de Puno, habría incurrido en el presunto delito de peculado de uso, pues fue grabado y fotografiado en varias oportunidades, llevando a su menor hijo hasta una institución educativa, utilizando una camioneta que el Estado le proporcionó para uso oficial. Se trata del Teniente Coronel Ejército peruano Rolando Harry Rivera Liza, quien es comandante del Batallón de Servicios Nº 4 de la Guarnición de Puno, a quien se le ve descender de la camioneta Nissan Frontier de placa PQT 662 de color verde perlado metálico, para luego ayudar a descender de la unidad a su hijo y llevarlo hasta la puerta de una institución educativa. En ese sentido y mediante un comunicado emitido la tarde de ayer, la 4ta Brigada de Montaña de Puno informó que el sistema de inspectoría del cuarto nivel inicia un proceso de investigación para determinar las responsabilidades del caso. Desde Puno informó José Yupanqui para Exitosa, la voz que integra al Perú.